Ayer, nuestros vecinos de Ciudad Lineal han vuelto a ser víctimas de las bandas de extranjeros, de delincuentes, que campan a sus anchas por muchos barrios, por Usera, por Carabancher, por Tetuán, por San Martín. Las bandas de los trinitarios, los ñetas, los Dominican Don't Play, los Latin King, que atemorizan a la gente que ya tiene miedo a salir de su casa. Las madres tenemos miedo a que nuestros hijos salgan a las nueve de la noche y se crucen con una banda de estas o que una bala perdida, como hemos visto hoy en esta calle o en un balcón donde está marcado el balazo. Vox va a hablar del tema de la seguridad y si Vox lleva al gobierno de la Comunidad de Madrid el día 4 de mayo se va a acabar esta inseguridad, se va a acabar tener miedo de salir de casa, se va a acabar que en un portal te saquen un machete y se va a acabar que las madres en Madrid tengamos miedo. Y los vecinos, yo creo que si les entrevistan o les van a contar que esto no es algo aislado, es algo que llevan sufriendo tiempo y que la mayoría de los políticos no quieren hablar de esto. Pues yo creo que ha llegado la hora de hablar, porque esto es el día a día de muchísima gente que lo está sufriendo en muchos barrios de Madrid. Muchas gracias. No sé si podríamos preguntarle cuál cree Vox que es la solución a esto o cómo ellos le pondrían solución. Lo primero que hay que hacer es controlar la inmigración ilegal, porque estas bandas son de inmigrantes ilegales a los que no se les está repatriando. La inmigración ilegal provoca la inseguridad en nuestras calles. El no repatriar a los inmigrantes ilegales provoca que campen a sus anchas por todos los barrios. ¿Y cómo no van a acampar a sus anchas si tenemos partidos que protegen la inmigración ilegal? Si tenemos partidos que abandonan a sus votantes y lo que hacen es defender a aquellos que provocan inseguridad. No tenemos que ver más lo que dice Pablo Iglesias todos los días en sus declaraciones, que lo que parece es que en vez de proteger a los españoles, está protegiendo a los delincuentes.